El BankTrack está haciendo la declaración del escorial, que es un documento que pone de manifiesto el papel que han tenido los bancos en la crisis. Tiene también propuestas para evitar los problemas que están causando y el camino hacia una banca ética para intentar hacer un mundo más justo. Y, como Obama ha dicho que tomará medidas para regular a los bancos y para erradicar los paraísos fiscales, pues han dicho que le van a enviar la declaración. Estos días el escorial acoge la versión alternativa y cañera del G20. Italia, Francia, España, Holanda, Estados Unidos, más de 20 países conforman BankTrack, un movimiento no gubernamental encargado de vigilar con lupa las prácticas sospechosas del sector financiero. La falta de regulación de los bancos, según estas ONGs, los ha convertido en casinos. Especulan en bolsa con la comida, blanquean dinero en paraísos fiscales para no pagar impuestos, financian proyectos muy poco sostenibles y, claro, todo eso con nuestro dinero. Los bancos, con nuestro dinero, deciden financiar proyectos que realmente dañan el medio ambiente, que violan los derechos humanos, en tanto aquí en España y, sobre todo, en los países en el día de desarrollo. Y esta crisis, fundamentalmente, se ha ocurrido porque los bancos han sido opacos con la medida de gestionar su dinero y su riesgo. Cada vez hay más españoles que cuestionan esa forma de utilizar nuestros ahorros. Y por eso, en el último año, se ha duplicado el número de clientes de la banca ética, Triodos Bank, la banca popularletica. Sus nombres no nos suenan porque, en vez de invertir en publicidad, lo hacen en proyectos sociales. La banca ética, en cambio, lo que ofrece a todos los usuarios, al mundo, es una transparencia. Puede saber en todo momento qué tipo de proyecto está financiando la banca ética. Y esos proyectos siempre tendrán un fin, aparte económico, también social y medioambiental. Son bancos regulados, con garantías, con intereses muy bajos. Son la otra cara de la moneda de las finanzas los que humanizan el dinero.